Hoy en Ellas Arriba, un reto del calibre de la isla llega al foro y una vez más hundiremos a las conductoras poniendo a prueba su agilidad y resistencia física. La Pelopelo nos va a poner en cintura, en cadera y en brazo con esa rutina de Zumba que nos dejará golosísimas al ritmo de Prince Royce. Siente tremendos bochornos a pesar del frío, muy atenta que tenemos a un especialista que responderá a sus preguntas sobre la menopausia. Y los varones tampoco se salvan porque también hablará de la andropausia. Tatiana, la reina de los niños, estará saltando sin parar con Pimpón, el gato viudo y toda su banda. Tenía muchos pelos, era morado y cuando me oía llorar él gritaba y gritaba, Y recuerde que hoy hay destierro en la isla y aquí ya estamos haciendo nuestras apuestas. La persona que tiene que abandonar la isla, esa persona es... Además Ricardo con K e Y llega al foro para demostrar si tiene talento, pero en unas pruebas muy a nuestro estilo. Y Pedrito Sola nos trae esos disfraces que definitivamente sí son de terror. Y no solo para este Día de Muertos, esto ya comenzó y se llama... ¡Ellas Arriba! ¡Qué gusto darles la bienvenida a este programa que se llama... ¡Ellas Arriba! Y la verdad es que todos estamos tan emocionados con la isla y le está yendo tan bien y la verdad es que queremos estar ahí, pero obviamente con el glamour y con todo en la ciudad, obviamente no en playa baja. Exacto, con rimel y con maquillaje. Y con comida. Lo que nos alcanzó para el Luquini es Héctor Navarro. Oiga, algún día creceré, algún día creceré, me verán volar. Oiga, Luquini Región 4. Calmate. Que por cierto, saludos a Luquini que dijo que nos iba a ver el día de hoy. El Luquini Región Giajo. El día de hoy pongan muchísima atención muchachas, porque comenzamos este juego por el Choncat. Y es un juego bastante peligroso que ustedes vieron como juego territorial el lunes pasado, en donde tanto Jorge como Alberti tenían que tirar a sus compañeros, tenían que hacer como el balance para que evidentemente pudieran ganar playa alta y los otros quedarse con playa baja. Y aquí nosotros tenemos obviamente en ellas arriba nuestra propia versión, en donde van a tener ustedes que tener el equilibrio, van a tener ustedes que poner el equilibrio para no caer en tres oportunidades. Cada una de ustedes tendrá tres oportunidades de tirar a sus compañeras y la que más lo logre se va a enfrentar en un reto extremo al final de este concurso, ¿ok? ¿Puedo preguntar algo? Dígame. ¿Por qué no pusiste a los de producción? Porque si les tenemos ganitas. No, no, no. Ustedes se traen ganitas entre sí. Sí, como ven, las chicas se están subiendo. Oye, yo soy naranja, yo soy fuego de corazón. Yo también. Usted súbase, usted súbase, yo la ayudo. Ayúdalo. Ahí está, usted se sube. Ah, lo explicamos, 36 mil. No, no, que se nos cae en el techo, ya chula. Perfecto, Paulina, no te subas. Luego, luego, luego. Calma, que no empieces de perversa. Vamos a pasar, Paulina, a esta parte de aquí, en donde te vas a colocar ahí en tu marca. Gracias. Toma la pelota y tienes que tirar a tus compañeras en tres oportunidades solamente tienes. Podemos tapar las boobies, ¿no? Se pueden tapar sus encabezas. Tapar no, tapar. Se pueden tapar sus encabezas. Porque tanto trabajo me ha costado. Este es el juego por el chonca de ellas arriba. Ahora, primera oportunidad. ¡Ah! Perfecto, toma otra vez. En tu marca, Paulina, en tu marca. Sí, oye, patadra. Te calmas, Luquini, Región 6. Comenzamos ahora. No, tu siguiente oportunidad. En tu marca, Paulina. En tu marca, Paulina. Oye, espérate. Ahí va. Ahí va, no importa. Oye, pero Amaranta no la tira porque es de mi equipo, ¿no? No, tienes que tirarla porque son mis oportunidades. Es la que tire más. ¿Por qué no le explicas las reglas, Luquini? Es mi equipo. Es la que tire más. Este es el juego individual. ¡Pone el chonca! ¡Ah! ¡La tiré! El acero se cayó. Perfecto, ya nos queda claro. Paulina, dos. Tiró dos. Choco, vente para acá. Paulina, cambia de lugar, por favor. Pero ayúdanos a atreparnos. A ver. ¿Otra vez? Macho. Ven preparando. Vamos a empezar a ayudar a estas mujeres. O sea, chula, me dejaste sin alimento para mí, güey. Chula, ni te toqué. Ok, recuerden que va a ser la que más compañeras tienen. Paulina ya tiró dos. Espera, déjame, me agarro el pelo. ¿Lista? ¿Y tu marca? ¿Quién soy? Atención. Niñas, cuerpo duro. ¡Ahora! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ya está tirando la escenografía! Que si las luces, no, de favor. Por favor, ahí va. ¡Mírate, ahora! ¡No! Choco, esta es tu última oportunidad. No, no me estés presionando. O sea, ¿son tres tiros? Son tres tiros. Si no, vas a ser la gran perdedora de este juego. ¡Ay, qué mala! La gran perdedora sí me se cayó. ¡Comenzamos ahora! ¡Ay, nada! ¡Nada! Choco, estás... No, pero sí, yo me estuparé. ...a punto de irte a Playa Baja. Yo... ¡Choncat! Bueno, Amaranta, Amaranta, también. Sí, entras. Venga, sí. Choco, súbete al lugar de Amaranta. ¿Viste lo que te dijo, Choco? Sí, ¿sabes qué? ¡Choncat! ¡Choncat! ¡Choncat, Héctor! Piencen muy bien sus tiros y sus estrategias. ¡Este es el juego! ¡Pero, espera, espera! Espera, 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 espera. Déjame, me subo. Ok. ¿Estás viendo que no estoy tan diente? ¡Este es el juego! Yo les digo, Amaranta. ¡Puere Choncat! ¡Choncat! Siempre se va con Linette. Oye, y sí me doy las... También hay dos, ¿eh? ¡Qué sí duele! Segunda oportunidad, Amaranta. Atención. ¡Ahora! ¡También se va de regreso! Ahí está, ya tiró una. Ya tiró una. Ahí atrás no te atribes de la regreso. Atención, Amaranta, tu último tiro. ¡Ahora! ¡Oh, qué la... Y eso que lo tiré con todo y el... ¡No, ya, tranquila, ya! Nada, no lo quedaste tampoco así. Perfecto. ¿Quién sigue? Linette. Le toca a Linette. Hacemos un pequeño resumen. Paulina tiró dos. Amaranta, uno. Choco cero. Linette. ¡Ay, Dios! No te quedes en la misma playa baja como Choco. Espera, espera, espera. Comenzamos. Póngan atención. Linette, en impulso. ¡Qué glamour es! ¡Ahora! ¡Con acá, Linette! ¡Con acá, Linette! ¡Con acá! ¡Es que ni dormí, mano! ¡Para ver, venga! ¡Por el poder del chocas! Hazle de cuenta que es el pollo cuando te enojas. ¡Échale! ¡Nada! ¡Tu última oportunidad, Linette! ¡Miren la chula! ¡Cómo está! Última oportunidad. ¿Vas con todo? ¡Nada! ¡Soy una débil! ¡Vamos a la repetición! ¡La ganadora en estos momentos es Paulina Mercado! ¡Ya! Bárbara, vamos a ver las repeticiones de cómo cayeron estas mujeres, pero lo vamos a hacer ahora de espaldas, ¿no? ¡Sí! ¡Pero no, pero no eres el palco! ¡De espaldas! ¡Sí! Paulina es la que tiene el beneficio. ¡Mira la repetición primero, Luquini, pon la atención! ¿Verdad más? Aquí, nótese que a la que más le dieron fue a Linette. ¡Sí! Porque soy la más débil. Creo que tú eres Luqui. Yo soy Luqui. En lugar de Luquini. La más afectada fue Linette. Sí, sí. Paulina va a tener el beneficio, Paulina va a tener el beneficio de tirarles ahora de espaldas. ¡Ayúdame! Solamente Paulina. Yo creo que Paulina sí tiene ese beneficio. Y va a recibir cinco oportunidades. Nos vas a dar el... ¡Mejor cinco días libres! ¿Por atrás, Val? Sí, por atrás. Ahí está. Vean, estamos viendo las repeticiones. Paulina, me indico que tires a alguien más. Ok. ¿Listo? Ok. Oye, a ver, productora, ¿puedo pedir un premio? ¿Cuál va a ser tu premio? Pudiese poner a David, al Kili. ¡Sí! ¿Y Héctor Navarro? Sí, que sí. Ok, la chida. O sea, yo paso a ser parte de la... Conduce, por favor. Ay, claro. Conduce. Órale. Paulina. Empieza el juego de salvación. Ahora, la que ganó fue la chula. Ellos son, mira, Héctor Navarro, alias Luquini, el Región 4, que sigue pesando 60 kilos. ¡Sí! En medio Kili, que es nuestro compañero que nos maltrata todos los días, y nos dice, ponte acá, ¿no? Que te van a caer. Nuestro jefe de piso. Nuestro jefe de piso. Y allá está el producer, que está soltero. Ahí está. Y como lo estamos presionando para que se case y no se quiere casar, duro contra ellos. Ok, va. Esto es por todos ustedes, compañeros. Pero duro. Por el cuadar de chonca. Ay, ay, ay. No tiene fuerza. La cara de la chula de odio. Vete con todo y la pelota. Vete con todo y la pelota. Vete. ¡Ah! ¡Eh! 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 Y bueno, como yo gané, también les voy a tener una sorpresa muy padre. A ver, ¿cuál? ¿De qué tipo? Güerita, güerita, güerita. O le han dado frutos así de regalos. O le han dado frutos así de regalos. O le han dado frutos. Pruebe este plátano. Pruebe esta papaya. ¿Te han dicho? ¿Te han dicho o no? No, nunca. No pruebes de lo que te han dado. Ah, no, por supuesto que no. Hay muchas aventuras en los mercados. ¿Quieren saber qué le comparte el público? ¡Al chilero! ¡Sí! ¡Chéquense esto! Llegó el momento de salir a las calles y en esta ocasión estamos en un mercado y decimos típico en el mercado. Lo que necesites aquí lo encuentras. Típico, toda clase de aves, peces. Que el diablero le tire la onda a las muchachas. Me encantó lo que dijeron las personas, acompáñenos porque se van a sorprender. Pues que unos dan precios y otros más bajos. O sea, si tú pones acá así las papitas más baratas, el de la vuelta la pone más barata. Exactamente. La chismosa. La chismosa, a ver, la que le entretiene y le gusta. Claro. Ay, a todo el mundo nos dicen güeros. Güeros, ¿qué va a llevar, güerita? ¿Qué va a llevar? Usted le enojona al mercado. Yo soy muy enojona porque me manocían mis cosas y no me gusta que me manocen mis cosas. Todos, ¿no? Que a los chaparros les dices, podría ser. O a los gorditos, flacos, de cariño. Hay mujeres muy guapas. Hay de todo. ¿Qué piensan a comprar acá y le piden descuento, no? Claro que sí, y les damos descuento. Envidiosos. Los envidiosos, ¿eh? Que a usted le está yendo bien en su puesto y ya le andan boicoteando, ¿no? Yo soy la abuelita del mercado, así me dicen todos, ¿eh? Así que... En todos los mercados hay una abuelita, ¿no? Ajá, pero yo soy la abuelita principal de aquí. Típico en el mercado, no puede hacer falta un santo. Para ellas, arriba, estoy el chilero. Véngase para acá porque ahora sí los vamos a actualizar en la información de los espectáculos y para eso ya está aquí conmigo mi querido Edren. ¿Cómo estás, mi querida Choco? Muy bien, ¿y tú? Placer de saludarte, de estar contigo. ¿A ti muy bien? Muchas gracias. Muy bien, Choco. Tú muy bien. Muchas gracias. Y bueno, los espectáculos, las cosas están tremendas. Los espectáculos están que arden, Choco. Ya aquí les habíamos contado antes de esta situación, de esta situación por la que atraviesa Héctor Suárez Gomis, que en su momento se dijo que dejó a su esposa Sandra o a su pareja Sandra por irse con Lisette. En su momento, él siempre dijo que no, Choco. Hasta él le invitó a develar, ¿a te acuerdas? Y le invitó a develar y se puso de malas, pero ahora, al parecer, resulta que sí. Él nos dio entrevista y nos contó esto, Choco. Ay, un Dios. Después de que la expareja de Héctor Suárez Gomis declarara que el actor le fue infiel con la actriz y cantante Lisette, cosa que ambos negaron, Gomis revela que está en sus planes cortejar a Lisette. Sí, la voy a invitar a salir. ¿En serio? Pues, ¿por qué no? ¿Crees que ya es tiempo de rehacer tu vida y ya te sientes listo? No sé si me sienta listo ni si sea tiempo de rehacer mi vida, pero nunca habíamos salido como lo expusieron en muchísimos lados. Y ahora sí valdría la pena invitarla a salir un día. Podría ser, no sé. Nunca dije, nunca, siempre que me preguntaran, siempre dije que me parecía hermosa y me encantaba. Pero no teníamos nada que ver. Héctor recordó que habló con Lorena Rojas días antes de la adopción de su hija Luciana y habla de los problemas que ahora enfrentan Mayra Rojas y la expareja de Lorena Rojas, Jorge Monge. A su hija me lo comentó por chat. Ahorita lo que está pasando con su hija, ¿tú cómo lo ves? No tengo idea, no sé nada. No he hablado con Mayra y no, o sea, di un pésame público y no sé nada. Fíjate que ves que está aquí el Chris Hemsworth, que está, o sea, ha hecho un bombonazo y está casado con el zapataki. Que está hecha un bombonazo. Que está hecha un bombonazazazo. Pues que ahí del castillo dijo que, pues que va a aprovechar, ¿no? Que el zapataki pues está lejos para cuidarle al marido. O sea, ¿le quiere pedalear la bicicleta? Pues tú crees que Chris se dejé. O sea, Kate del Castillo sí está de muy buenos días. Está muy guapa Kate del Castillo. Pero el zapataki es ligas mayores. Está más guapa me parece, sí, el zapataki. Ahora también hay hombres que las cambian y les gustan. Pero pues también, bueno, mejor vamos a escuchar. Bueno. Kate del Castillo y Ana de la Reguera visitaron México como parte de una entrega de premios del cine mexicano de una reconocida marca de licor. Y a un día de su cumpleaños, Kate nos reveló lo que tiene planeado para festejarlo. Sí. Mi cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a empezar a celebrar hoy, no sé ustedes. Yo continué. Pero este, me voy a Miami mañana súper temprano porque tengo que ir a presentar Los 33 que se estrena ya en Estados Unidos. Por fin, gracias. Y este, así que nos vamos, me voy para allá mañana temprano y el viernes, o sea, voy a estar allá ahí hasta el no sé qué día porque tengo prensa y todo eso. Así que voy a estar allá con uno que otro amigo que tengo por allá. O sea, perdón, amigos y amigas. Por su parte, Ana de la Reguera agradeció la visita del actor australiano Chris Hemsworth a Tierras Aztecas como parte de esta entrega de premios y aprovechó para mandarle un mensaje a su esposa Elsa Pataki. Y bueno, con Chris estamos súper contentas de estar aquí. Yo soy amigo, amiga de Elsa, de su esposa. Elsa, te mandamos un beso, sé que estás en Australia, pero aquí te lo cuidamos. Es así como estas dos luminarias se unieron por una sola causa, promover el talento mexicano del séptimo arte. Oye, ¿y Ana la llevará a comer gorditas a Veracruz y todo? A la mejor, unas picaditas. ¿De qué son las picaditas? Me dijo el hombre chango. Ah, puede ser. ¿De qué? Son de... Hay de muchas cosas. De chicharrón. ¿En qué estabas pensando? De chicharrón podrían ser chocos. ¿Qué tal? Soy tu amigo Oliver Chávez y el día de hoy vamos a trabajar con estas pulseritas del agradecimiento. Se las vamos a repartir a algunas personas y les enseñaremos cómo hacer un anclaje para empezar a agradecer. Estoy totalmente seguro que todos tenemos algo para agradecer. Vamos a ver qué pasa. ¿Nos podría decir cuándo fue la última vez que agradeció algo? El día de hoy. El día de hoy, ¿qué fue lo que agradeció? Haber llegado a la Ciudad de México bien. Siempre agradezco todos los días en las mañanas por haber despertado y por aquí ser un mejor día. No, pues siempre estoy agradeciendo todo, ¿no? No, pues no, me hace mucho que me agradezco aquí. Pues te invito a que cada vez que voltees a ver esta pulsera sea un motivo suficiente para agradecer. Puede ser que esté a lo mejor abajo de una tormenta y la vea y se acuerde que tiene mil cosas para agradecer. Que tiene salud, que tiene trabajo. Y de esta manera poder hacer un hábito de agradecimiento y transformar tu vida. ¿Qué te parece? Está padre. Pues ya entregamos nuestras pulseritas del agradecimiento del día de hoy. Así es que te invito en casita a que también te compres una pulserita y te la pongas y comiences a agradecer. Recuerda que por más dura que parezca la lluvia en tu vida, siempre hay razones suficientes para agradecer. Soy tu amigo Oliver Chávez y síguenos en Ellas Arriba. Y bueno, como no todo es baile y diversión, hemos llegado al momento más esperado. A todos los que nos interesa saber qué pasa con nuestra salud y para eso vamos a darle la bienvenida a la queridísima doctora C. Lloro. ¡Bienvenida! Muchas gracias por estar aquí. ¡Ellas Arriba! ¡Ellas Arriba siempre, doctora! Me encantaba de estar aquí en este programa donde vamos a aprender mucho este día. Y con este tema tan sensible y que es de interés general, porque tarde o temprano todos, todos llegaremos a ese lugar. La menopausia y la endropausia. ¡Qué calor! Nada más de mencionarlo da calor. Este bochornito, bochornito. La menopausia es el momento donde la mujer pierde su menstruación. Es alrededor de los 45 o 52 años. ¿45? O 52 años aproximadamente. Pero bueno, la famosa andropausia que muchos varones no quieren reconocer. ¿Qué pierde el hombre con la andropausia? Porque dicen que la menstruación la pierde la mujer con la menopausia. El hombre no tiene menstruación, obviamente, pero los cambios hormonales sí se dan. Ok. Exactamente. ¿De qué edad más o menos? Entre los 45 y los 55 años. Como dicen los europeos, la menopausia masculina, muy elegantemente. ¿Y cómo lo sienten ellos? Los varones sienten exactamente lo mismo que la mujer. Sienten bochornos, los cambios en su testosterona, que es la hormona de la sexualidad, les ponen más agresivos, no duermen tan a gusto, se ponen más irritables. Y lo más terrible para estos varones es que empieza a crecer su próstata. Es decir, empiezan a orinar y orinar en la noche. Además de que obviamente afecta su sexualidad. Su erección, su deseo sexual, el riesgo cardiovascular y también el riesgo a tener demencia senil. ¿Por qué la testosterona ayuda al cerebro masculino? Mira. No solamente... Hay muchos mitos alrededor de esto. Hay muchos mitos que dicen que el hombre no tiene la famosa andropausia. Es lo que te iba a preguntar. ¿A todos les pasa? A todos les pasa. Cuando hablas en el consultorio al hombre y la mujer de esta edad, les preguntan, ¿cómo está usted en su vida sexual, Alvaro? Bien, bien, bien. Y Alvaro dice, ¿qué pasó, doctora? Todo está muy bien. Sí, 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 está muy bien. Y la mujer te dice acá, no, le duele la cabeza, se duele la noche. No, pero es que los cambios de la mujer son mucho más claros. Los cambios en el hombre son totalmente diferentes. No, por supuesto. Es que la mujer conoce la palabra hormona. No, y los hombres también la conocen. Cada mes nos recordamos. Yo por lo menos sí conozco la palabra hormona y la conozco bastante bien. A lo que yo quiero llegar es el cambio físico de la mujer es brutal y es... Es correcto. Evidente. Porque es muy evidente. En el hombre no es evidente. Entonces, pues, muchas veces no duermes porque traes problemas por el estrés. Nunca piensas que es por atropausia. No, déjame decirte, Omar. Déjame decirte, Omar. Sí. La vida sexual para el varón lo es todo. Para un varón que no tiene su vida sexual satisfecha, empieza a afectarle. Se pierde masa magra. Pero, bueno, la buena noticia es que podemos tener... No hay por qué pasarla tan terriblemente, ¿sí? Esta etapa madura también está influenciada en las hormonas por lo que comemos. Así es que traje algunos... Hay esperanza. No solo el panorama es tan negro. Tenemos alguna esperanza. De hecho, es la etapa más preciosa del hombre y la mujer, donde tienen ya su familia formada, su profesión y donde deberían estar disfrutando al máximo su vida. No solamente sexual, sino también como familia, como profesionales. Y, bueno, tenemos algunos alimentos, por ejemplo, que hacen que la comunicación de las hormonas empiecen a fallar. Y eso es a cualquier edad. Pero imagínense la etapa madura. Eso se nota mucho más. Y, bueno, voy a hablar de la cerveza. Lo que no debemos de tomar. Lo que no debemos de tomar. La cerveza es uno de los más frecuentes, que a mí me cuesta mucho trabajo con mis pacientes varones, perdón, balones, donde la cintura les empieza a subir aquí más de 90 centímetros. Es un riesgo altísimo a enfermedad cardiovascular en esta etapa. A mayor cerveza, el varón se empieza a feminizar. La testosterona se convierte en estrógeno y empieza a salir pechitos. ¿Cómo? ¿Puedes decir a la cervecita? Una milla más, entonces. Le salen pechitos. Pechitos y pechitos así, ¿verdad? Qué mala señal. Yo no tomo cerveza. No, pero cuéntate. Yo no tomo cerveza. Cuéntate. Lo que sucede. No lo van a dejar por completo. ¿Cuánto sería lo correcto? El nutriente salvador son las proteínas. Si van a tomar una cerveza, coloquen proteína de origen animal, el equivalente a la palma de la mano. La proteína de origen animal es todo lo que un dióndo va nadando, caminando y volando y hoy lo estamos comiendo. No es el marido ni el novio. La proteína está ahí. El azúcar que viene de la cerveza, bueno, está balanceadita. No estamos recomendando la nutrición de cerveza. Pero bueno, tenemos otras opciones. Están las berries, las famosas berries, que es para así alimentarnos. Esas son ricas en polifenoles, que son lo que le da el color a la fruta. Eso reduce la inflamación. Las hormonas se pueden comunicar mejor y la pareja empieza a disfrutar de su vida. ¿Lo verde qué es? Que para las amoras, frambuesas, perezas, cherry, el brócoli, el brócoli también. El brócoli contiene antioxidantes y eso favorece la comunicación hormonal. Mayor inflamación celular, mayor riesgo a pasar una menopausia, una andropausia terrible. Con el vino tinto no me dan cosas homosexuales ni nada. No, preferentemente el vino tinto. Las mujeres esquimales jamás tienen menopausia. Ellas mueren con su menstruación, con sus hormonas bien colocadas. El varón jamás tiene andropausia ni disfunción eréctil. Porque están congelados. Ellos no tienen agricultura. La agricultura tiene apenas 10 mil años y es cultura de nosotros. Ellos solamente pescan, desayunan una foca, se comen una ballena y recolectan algo de vegetación. Ay, pero imagínate que te siga bajando a los 80 años tampoco. Pero no es malo tomar tanto pescado. Yo nada más como pescado. No es malo tanto pescado. El pescado en gran cantidad produce inflamación celular porque nuestros mares tienen mercurio, dioxinas, petróleo y eso es muy peligroso. Ay, entonces ¿qué hacemos de veras? Mucho que tenemos que aprender, doctora Silvia. Sabemos que aquí tenemos opciones y es lo que nos vamos a enfocar, a bajarle a esto, a aumentarle a esto. Y cualquier duda que tengan, pues te pueden contactar también para que... Claro que sí, estamos en las redes sociales, ahí los teléfonos. Derea, Silvia, la zona. Búsquenos y aprendan a utilizar la comida como un medicamento que les puede ayudar a mejorar su vida en general. Recuperar su vitalidad, dormir bien. Chicas, bienvenidas al reto de los jueves. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo bien? Bien, 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 bien. Adoptado, sabroso, todo rico. Adoptado, goloso. Bueno, el día de hoy vamos a tener un reto con las manzanas, ya las tenemos aquí, tenemos otro cuchillito. A ver quién hace la tira más larga, ¿les hacen? Ya está. La más larga, así de que le salga de un solo jalón. ¿Ya empezamos? Ok. Pero hay que quitar primero lo del centro de arriba. Ok. El de arriba. Tú dices cuando empezamos. Espera, espera. Ya empezamos. Pero primero empezamos nada más con el... No, que los cuchillos... Tienen minuto y medio. No, espera. Van cinco segundos. No es presión. No, pero ¿cómo? Ya la revé. No, 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 pues quítale el centro. Cuidado. Nada más cuidado, no se vayan a... Húndelo más. No, ¿no hay una cuchara? No, no, no hay cuchara. Ay. ¿Qué le dice? No, pero para sacarle la barranca. ¿Qué le dice? Está filosisitísimo. De verdad que sí está filosisitísimo. Sí, está filosisitísimo. Aguas, aguas, aguas. Cuidado. Siento que me voy a lesionar. Agarra lo del mango. Como si fuéramos niños. ¿Cuál es el mango? Sí le van a hablar de protección civil. Es que si la agarro del mango... Ay, hija, ya la corté. Sí, de favor. Ahí vas. Pero chistosamente, ¿no? No sé, le vas dejando rayitas como si fuera cebra. Ay, ya la regué. El chiste... Ay, ya la regué. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Véle, véle. Es que lo tienes que ir agarrando con la misma mano, así. Es que tengo... Mira, 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 mira. Ya la caja, tío. Mira, aquí tenemos la tira más larga. O esta es la tira más larga. ¿Cuál es la tira más larga? Que me da terror. ¿Qué es la tira más larga? Choco, ya perdimos. Muy bien. Ahora hay que sacarle la parte de abajo para que quede limpia la manzana. A mí me da terror. Ífoles, ífoles. Que a mí lo que más me gusta es la cáscara. Les queda medio minuto. Mi queridísima manzana. A mí me da alergia, ¿sabes? La manzana. ¿En serio? Sí, me da como son en la garganta. ¿Sí? Sí. Tú lo que ya te compreta. ¿Viste todo mal, va? O sea, mitad de la manzana ya te la está echando de un... Pero hártamelo, ¿cómo no se va a desperdiciar? No, no, esto no se desperdiciar. Porque una manzana al día debita ir a la enfermería. Ya. Muy bien. Ya tenemos amaranta. Mira, amaranta lo hice en 1.25. Aquí está. Y la tira más larga fue esta de aquí. Todo mal. A ver, chicas, ¿cómo van? A ver la tira de allá. No, bueno, pero ahí ya... Aquí amaranta la acabó toda completa. A ver. Y ella ya se la está comiendo. Oye, mi tira está larga. Ya sé, pero no acabaste la manzana. Ah, bueno, pero pues ya me tocó una mano. Me pasa que la pegaste, Chocu. Yo creo que... A ver, con la tira más larga de tomar. Todo mal, ¿eh? La mía está larga. Híjole. La mía chiquitita, como siempre. Híjoles. Sigo sin encontrar mi habilidad en este programa. La gorra de la derecha es la mía. A ver, ahí está. Esta. A ver. Esta es la tuya, Chocu. Con mirarlo con ese cuchillo que se ve súper filioso, ¿eh? La gorda larga es la mía. Esta. Ay, Jesús. Esta, esa. No, la gorda larga es la mía chula. En lo que Omar corta la suya, a ver si nos ganas. Y la cascada... La tuya chula, la tuya, Lina, ¿cómo es? La mía. La mía es chiquita, pero gordita. Aquí está la mía. No, bueno. Bueno. Ya más labra es la de Omar. Mira, aquí está la mía. Ahí está la mía. El mío. ¿De qué están hablando? La tuya se ve eterna. Esta, mira. Ya, 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 ya. A ver. La tuya mía está enroscada, pero ve. Ay, se la rompí. No, te preocupes. ¿Ya rompiste la de Omar? Aquí está mi manzana y ya la rompiste. Pero estaba completa así. Esta es la de Omar. La tuya está bonita, Omar. Así, mira. Así. No me estés choreando, mi reina, porque yo sí. Ahí está, mira. Lynnette perdía, mira, esta es la de Omar. Yo perdí. Les digo que yo no encuentro mi habilidad en este programa. ¿Y la cliente es tuya, chula? La mía es esta. Cámonos, su manzana está buenísima. Ahorita que tú y yo chacan. Obvio que tú y yo siempre estamos, pero teta-tet. Teta-tet. No, yo siempre estoy teta-tet con la que pierde. Teta-tet es teta-tet. Sí, teta-tet. Teta-tet. Teta-tet, cabeza con cabeza. Cabeza con cabeza. Muchísimas gracias. Chicas, muy bien. Obviamente, sabes comer las manzanas, pelarlas, ¿no? No la sabes pelar. Es mi colación del día. Es mi colación. Aunque la chula dice que después de las 12 del día no hay que comer frutas porque uno engorda, dice. Después de las 12 del día va a dios. O es de las 4 de la tarde. Después de las 12. Son las 10 en España. Oh, Dios. Bueno, mientras nos ponemos de acuerdo después de qué hora, ¿qué les parece si vemos? Esta notita tan hermosa que les tenemos, porque ¿ustedes sabían que el mole es uno de los petidos mexicanos que tiene más de 150 variedades? No. La verdad, no lo sabía, pero cuéntame desde agarró y dijo. Ah, bueno, pues mejor yo te lo voy a preguntar yo. ¿Agarró y dijo? Porque fíjate, le dice que le dijo que envió. Bueno, vamos a ver la nota. Mi mamá me hizo pipiando hoy. Qué joya, los traigo mañana. Los traigo mañana. ¿Sabían que en toda la República Mexicana existen más de 150 sabores de mole? Pues el día de hoy aquí en la Top Pan conoceremos más de 40. Acompáñenme. Aquí en esta feria son arriba de 38 tipos de presentación en mole, como es el mole almendrado, que es nacido acá en San Pedro de Octopan, el mole de cereales, el mole de frutas. El mole de cereales va finamente balanceado y nutriente dentro de su preparación. Dentro de su preparación lleva casi los 12 ingredientes, el amaranto, la avena, el trigo, la cebada, muchas proteínas que es la linaza. La chía también la lleva, es un mole nutritivo. 100% de San Pedro de Octopan nos dedicamos a esta producción para que llegue ese platillo a sus hogares. Hay de moles a moles y claro que existe el más exótico. Aquí tenemos el manchamanteles, que lleva todos los ingredientes finalmente balanceados, como es un mole tradicional, desde avellana, nuez, piñón, almendra, pasa, plátano, variedad de tipos de chile que no llevan las otras presentaciones. El mole se presenta con diferentes alimentos. El adobo en conejo, en carne de puerco, en carne de res, en guajolote, en pavo. El comensal tiene su favorito. La mayoría viene por el mole almendrado, la mayoría viene por el mole de frutas, la mayoría viene por el mole de cereales. El mole amarillo, el mole ranchero, el mole verde y cientos de moles más son productos netamente mexicanos. Yo soy Patti Torres, para Ellas Arriba. Y bueno amigos, Ellas Arriba, el día de hoy vamos a probar si uno de los conductores, bueno el conductor de México tiene talento. El conductor de México tiene talento, al cual le damos la miseria a Ricardo Hernández. ¡Bravo! Ricardo, vamos a probar si el día de hoy, Ricardo tiene talento. Nos levantamos muy temprano, esperemos que sí, que sí. Ojalá, ojalá. Esperemos que sí, Ricardo tiene talento y no es pregunta, es afirmación. Ah, muy bien Héctor, muy bien. Y el día de hoy, claro, mi amigo, mi amigo, mi amigo lo sabe hacer muy bien. Pero bueno, por lo pronto, esta primera estación que vas a hacer Ricardo, te voy a explicar. Tienes que intentar decorar, como lo hace mi queridísima y experta Amaranta Ruiz, los cupcakes que ves a continuación con los elementos que tienes, pasitas, chispitas de chocolate y chispitas también de grajeas. Tienes que intentar hacerlo de la mejor manera. Voy a aplicar lo de mi chula, ¿no? ¿No me sale? Me lo como. No, trata de no hacerlo. ¿Dónde me lo como? Para después caer a la parte de Choco, que Choco es una mamá ejemplar, una mamá que sabe cambiar los pañales a ciegas, incluso con los ojos cerrados. Le tienes que dar pecho. Tienes que dar pecho. Pero no me depilé. No importa, no importa. Y después pasamos a la parte de Lineth Puente, que Lineth es experta en los tacones, y tendrás que quitarte los zapatitos con calcetín, ponerte las zapatillas y correr de extremo a extremo. Tienes que superar a Carlos Arenas, ¿eh? Tienes que superar a Carlos Arenas, por supuesto. Oye, ahora, para todo esto tienes solamente dos minutos, Ricardo. ¿Cuánto hay que superar? Un aproximado... Cinco metros, cuatro, cinco pasos, cuatro. Espera, un aproximado de 30 segundos más o menos por sección, por parte, ¿no? ¿Te late? Híjole. Ok, así que comenzamos. Tenemos los dos minutos. Empiezan a correr a partir de... ¿Pero cómo? Este, el tuyo, Ricardo. Ay, Ricardo, ya no vas a la animación. Yo pensé que tenía que esperar yo al... Ya no va a ser la animación, Ricardo, va a ser pregunta. ¡Comenzamos! Empiezan a correr tus dos minutos. Vamos a ver quién lo hace mejor. Tienes aproximadamente 30 segundos. Ya está defectuoso mi equipo. En 30 segundos yo te aviso cuando se termine esta parte y te vas a la siguiente. Pero yo no voy a poner... Te quedan 15 segundos, Ricardo. 15 segundos para terminar de decorar el cupcake como Amaranta Ruiz. Es que vea cómo sale esto. Amaranta, eres una experta. Ricardo, te quedan 5 segundos, Ricardo. 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la siguiente. Vámonos con Paulina Mercado que tiene una posición de yoga para ti. Replícala. Ahí está. Ah, no. Ahí está la posición de yoga. No, ahí está no me sale. Vamos, Ricardo. Vamos, Ricardo. ¿Pero qué me parece si te hago...? Ricardo, apúrate. Ricardo, te queda... Ahí vas. Ahí quédate. Ahí te tienes que quedar, Ricardo. Te quedan 10 segundos, Ricardo. 10, 9. No, no lo ha logrado. No aprieta mucho el pantalón. Perfecto. Ya lo logró. Vámonos, Ricardo. A la siguiente. No aprieta mucho el pantalón. Empieza a ponerle pañal a este bebé que Choco es experta. Ya aguas porque la nena está rosada. ¡Ah! Vámonos. Ok. A ver. Vamos a ver si ya estás listo. A ver, si sabes o no. Ay, ¿cómo está? Está al revés. No va en mi cabeza. Perdón. No llores, no llores. Perdón, perdón. Le tienes que doblar. Así se va a arrancar. Y el talco y la crema, nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Te quedan 30 segundos más. Oh, Jesús. ¿Aquí? No, en los tacones. Apúrate. No se despega. Apúrate, te queda de todo. No se despega. Vamos, vamos, Ricardo. Ay, perdón, vamos, chiquita. Estás perdiendo el tiempo. Te quedan 30 segundos. Órale, perfecto. Vámonos. Al siguiente, al siguiente. Quítate los zapatos. Quítate los zapatitos. Venga. Ay, qué calcetín está haciendo decente. Ay, Dios mío. Pero bueno, son mejores que los de Eder. 9, 8, 7, 6. ¿Dónde, dónde? La chicoeltrufia del otro lado. ¡Para con estilo! 2, 1, ¡terminó! Ya casi se nos mata. Casi se nos mata. Porque esa bebé, pobre. Pero con estilo. Ricardo, pero quédate con los tacones. Vámonos con los cupcakes. Vamos a ir revisando. Poco a poco, ¿cómo te fue? Ay, qué sexy. ¡Ay, Dios mío! Ya los rompió. Ya los rompió. Sí, mítemelo. Tenía, tenía... Por eso, señora, al público. Tenía un límite de 75 kilos. ¿Y cuántos pesamos? Desafortunadamente, ya valió. 82. Yo creo que 92, ¿eh? ¡Ay! 82, pero bueno. Ok, vamos a revisar. Este es el cupcake. Vean nada más lo hermoso que decora Maratón. ¿Verdad? Ay, amigo, muchas gracias. Ay, pero que se diga que ella siguió haciéndolo después de que yo me fui. Y esto lo hizo en 30 segundos. Ahora, Ricardo, ven las cosas que tú hiciste en 30 segundos. La verdad no le quedó mal, ¿eh? ¿Cuál se les antoja más? O sea, compare, vean nada más. ¿El negro o el rosa? O sea, la verdad... ¿Qué? La verdad. Es que estoy... Ah, ahora me suena que yo soy el pesado. Me pareció muy bien. Vamos con Paulina. Vente entaconado. Vente entaconado todavía. Vamos a ver la repetición. Tú ponte tu chamba. En estos momentos. Paulina Mercado. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver, Chulo. Chula. Oye, no alzaste las piernas. Me aprieto mucho el pantalón. Perdón. Pero mira, no lo hizo tan mal. Pero a ver, que me preste los tights el querido. Y ahorita te lo hago. Mira, muy bien. Oye, Paulina, qué agilidad. Qué barra. ¿Qué tal, eh? Qué barra. No, no, no. ¿Tú ves con tus leggings? ¿Has visto? Este prank, las cosas que me he enseñado, Dios. Ah, cacho. Perfecto. Ricardo, vamos a ver en estos momentos la repetición del pañal. Choco, ¿cómo lo hizo, Ricardo? Oye, no, fatal. La niña ya se volvió a manchar. Mira, a ver. Vean este hoyo, por favor. Oye, sin talco, sin crema. O sea, esto lo tienes que acomodar así, rápido, pero lo haces así. Ajá. Claro, pero tú ya tuviste seis meses para estar practicando. Y esto de aquí lo tienes que acomodar siempre para que no se salga por abajo. Mira, y para que no le roce. Ah. Seguro el primero que le pusiste a tu bebé, bueno. Vamos a intentar la mamantada. Chorreado por todas las cosas. A ver la mamantada. Eso es lo que yo iba a hacer primero. No, pero eso es muy importante, ¿eh? Amamanten a sus tijeras. Y el talco, pues. Pues ya vimos lo de los tajones. Pero aparte me da el tajón defectuoso. Ahora resulta que es culpa de esto. Ven esto, Dios mío. Para que ustedes vean la agilidad. Mira, Ricardo, nada más. Ahí está, ve. Pero mira, corriste. Hasta corrí. Parecían esquís, parecía que ibas esquiando. ¿Ves? Ya traías agilidad, Ricardo. A mí se me hacen las prácticas. ¡Excelencia! Dos años nada más en Teatro de Santa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Casi te matas! No lo logró. Se rompió, creo. Ahí se rompió. Ahí fue. ¡Vale! No lo logró. Oye, y esta sería pregunta. ¿Ricardo tiene talento? Sí, tiene. ¿Sí? Sí, sí, sí tiene. Lo suficiente. Ahorita volvemos a cambiar al chamaco para que vean que sí se puede. Órale, sí, sí tiene. Pues sí tiene. Ayer hubo una activación importante en el centro con México Tiene Talento, ¿no, Ricardo? Exactamente. Estuvo bueno. Estuvimos ahí con Pablo López, que nos hizo el ganador de la primera temporada. Y en verdad, convocó a la gente como lo podemos estar viendo. ¡Órale! La gente no sabía qué estaba pasando, terminaron de cantar, su servidor, terminó de cantar, su servidor salió, le dio la bienvenida. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muchísima gente! La gente no tenía idea de lo que iba a pasar. ¡Qué padre! Y de repente presentamos a Jimena Sariñana, a Calimba, a Héctor Martínez, la gente... ¡Qué padre! Y se la esperaba, se lo sorprendieron y... En verdad, la activación, quisimos hacer algo distinto y la verdad es que le agradecemos mucho a la gente por haberse dado cita, por quedarse a escuchar. Y es el compromiso que tenemos aquí en México Tiene Talento junto con Azteca y Freemantle, con la coproducción de Freemantle Media, que la verdad estamos haciendo un gran programa para ustedes este domingo. Ya arrancan con los castings, cuéntanos. Ya, 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 las audiciones están llegando gente muy interesante, en verdad no se lo pueden perder, es una cosa que tenemos que superar la primera temporada, que nos fue muy bien, y ahora esta segunda temporada es el gran compromiso, el encontrar talentos como... Como Pablo. Como el de Pablo López. Que fue tremendo, me acuerdo cuando el primer casting, la primera vez que lo vimos, a mí sí me sacó lágrima, ¿eh? Toda la cosa. Y a ti también te sacan lágrimas, ¿no, Ricardo? No, de verdad llegan unas historias increíbles, pero más allá es el hambre que tiene la gente, las ganas de demostrar lo que por mucho tiempo le... que por mucho tiempo toda su familia o todos sus amigos les han dicho, entonces el llegar a demostrarlo... Es mucho sacrificio en muchos casos. Sí, 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 muchísimo, y es para muchas personas es como la última y la única oportunidad que tienen de poder demostrar el talento que siempre han guardado y que siempre lo han querido hacer, y en un escenario como el que les estamos ofreciendo. Claro, claro. Este domingo no nos lo vamos a perder, tú te vas a quedar con nosotros, ¿con o sin tacones? Nueve de la noche. Yo sugiero que se quede con tacones. Ay, pues te quedaste roto, mira. Árbol, en tacones. Arranca la segunda hora de... ¡Ellas arriba! La isla nos tiene con el Jesús en la boca. ¿Quién será el guerrero o guerrera que podría salir hoy con la cola entre las patas? Aquí lo discutiremos. En los espectáculos la cosa está que arde con toda la información que Choco y Eder le tienen preparada. La reina de los niños ya está lista para saltar sin parar, así que llámenle a los chamacos porque es momento de que ellos también bailen al estilo de ping-pong. Y ya nos estamos preparando para el Día de Muertos. Y Pedrito Sola nos trae unos disfraces de susto que nadie se atrevería a ponerse. O sí, no se mueva porque hay mucho más en Ellas Arriba. ¡Vente, Amaranta! ¡Al calorcito de la isla! ¡Vente a la playa! ¡Qué padre! La isla. La bota es para los mosquitos. Me voy a poner a los moscos. Nosotros nos vamos a poner aceite, pero en lo que nos ponemos aceite, oigan, ayer la verdad es que estuvo cardíaco lo que sucedió en la isla. Y afortunadamente Jorge Luis Vázquez ganó el amuleto de salvación. A mí me hubiera gustado que lo ganara alguien más, la verdad. ¿Por qué? Porque él ya tiene uno. Él ya tiene el que agarró con el playa dama. Pero sí lo tiene él. Él dijo, lo confesó el otro día. Entonces, si lo hubiera tenido cerca, por ejemplo... Sí, pero pasaron los cuatro hombres. O sea, que de los cuatro hombres, la verdad, a mí no me hubiera gustado, por ejemplo, Pinto Cable. Ah, no, me mató. Ay, no, qué susto. ¿Sabes qué me impresionó? Que el rompecabezas fue de una, 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 una y vámonos. O sea, creí que se iba a tardar en acomodar las caras para que no chocaran los colores. Es que es un experto en eso, ¿no? Sí, como que tiene una agilidad mental. Tiene una calidad impresionante. Especialmente buena. Es buenísimo para eso. Ahora, ¿les parece si recordamos el pleito entre Carlita? Eintocable. ¿Pero qué sucedió? Sufro. Y ahorita lo comentamos. No, no puedes ser tuve de ahí. No, yo no voy a esperarte a que te cocines. ¿Pero somos más? ¿Quién dice? Nos es tu mayoría. O yo cocino para todos. Dices que no quieres que yo te cocine, entonces, ¿qué hacemos? Por eso no me cocino, entonces. Por eso cocina a tu primer... Gracias. A tu pueblo y cocina a tu primer. Gracias, gracias. ¿Quieren que les cocine yo? ¿Quieres que te cocine, Tony? ¿Estás diciendo que no quieres que te cocine yo? No, no estoy hablando contigo, estoy hablando con ellos. No, no estoy hablando contigo. ¿Te gusta? Yo con los rosas que se creen. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo me ocurre? O sea, tiene muy mala actitud. Muy mala actitud. Y Carlita tiene razón. Son un equipo, son compañeros y hay que pechugar. Mira, yo también lo leí en redes sociales y él lo que decía es que él estaba defendiendo su comida. O sea, él se propuso para cocinar a los demás, pero dijo, no quiero cómo va a cocinar Carlita. Entonces, él quería su parte, que también creo que es válido. Eso está bien, Choco, pero creo que cuando se cruza la línea del respeto, ahí es donde ya vale gorro. Y más, y no es porque a las mujeres nos tienen que respetar. No. Pero me parece que a hombres y mujeres, pero a los dos también hay que respetarse ambos. Son reglas. Porque Carlita no le estaba faltando el respeto. Son reglas de convivencia, simples, sencillas. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque también es bueno ver la isla y leer lo que ponen ellos. Porque Intocable dice que Carlita en algún momento le dijo naco. Ah, caray. Entonces, si él dice mugrosa, si el otro le contesta naco y demás, si se hacen de palabras. Ah, bueno, ahí sí. Aún la palabra se hacen de palabras. No, pero es una cosa, las dos palabras son muy fuertes, tanto mugrosa como naco son muy, muy ofendidas. Pero entonces no puedes pedir tampoco que te... Exacto, por supuesto. Habrá que ver quién lo dijo primero, quién insultó, quién tuvo mala actitud primero. Pero Intocable, pues también ya ven que trae pique con Jorge Luis, no se soporta. Bueno, si a Carlita le dijo lo que le dijo, ¿qué no le va a decir a Jorge Luis? Listo. 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 Nos hizo una señal muy chaca. Tómala, tómala. ¿Te molesta si mueva tus cosas de una vez? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Porque voy a acomodar aquí la hoja de palmenas. Nada más un cariño. También buena hoja ya. Uy, pues te estoy diciendo... Joder, sonó la sedente, apúcanla bien. Me estás diciendo aviéntalas. ¿Te estás diciendo aviéntalas o no? Entonces, entonces di las cosas bien también. Te estoy pidiendo, te pedí de alguna forma que si podía moverlas, nada más te lo Yo no quiero hablar ya, güey. Nada más muévelas ya. No estás... Esto está terrible. A mí me parece que en cualquier momento Into se va a volver un alacrán metido en el chonca. Que ya llevan muchísimo tiempo también ahí y es muchísima tensión. Ya es demasiado. Pero es que la isla también es un ejercicio de tolerancia y de convivencia. Y no puede ser que las circunstancias se hagan... Lo que va a suceder es que pues obviamente lo van a nominar, pero se me hace que los azules lo van a querer manipular. Porque está haciendo ruido. Vamos a ver el avance. ¿Cómo juegan? Una probadita. En el próximo capítulo por primera vez los siete del equipo fuego estarán sentados en los banquillos de los juzgados. Para uno de ellos, su historia en la isla está por terminar. El nombre de la persona que aquí está escrito es de la persona que tiene que abandonar la isla. Esa persona es... ¡No! ¡No! ¿Quién? ¿No me pueden pasar otro pedacito nada más para saber? Yo quiero que se vaya. Yo quiero que se vaya. ¿Y crees que se vaya? Pues sí, es más, yo hasta tengo la teoría de que a lo mejor este comportamiento, porque si se fijan, fue como de una semana para acá. Sí, cada vez ha estado peor. Sí, es un poquito de estrategia de parte de Intotable. ¿Qué quiere hacer? No sé. Pues desestabilizar el equipo y lo está logrando. Quiere ser la Débora del azul. Sí. O sea, que cada vez que te nominen, sacan al otro, sacan al otro, sacan al otro. Es estrategia, yo creo. Lo bueno es que Jorge Luis y Alberti tienen amuletos de salón. Bueno, Jorge Luis, ¿será que lo tiene? Sí, ¿verdad? Sí, lo tiene. Ella lo contestó. Bueno, pues este es una estrategia también. Puede ser. Lo ganó cuando se está engañando. Me gusta que... ¿Por qué no bailas como estabas bailando ahorita en el corte? Así, a ver, ¿cómo le hacía? Dale, dale. ¿Cómo le hacía, Ricardo? Amarte yo. Mueve tu pelvis. Una, dos, tres. Ah, ya, ya. Sí, tiene talento. Ay, Santo Cristo. A ver, una pregunta para ti, directa. ¿Qué era lo que más te daba miedo cuando eras pequeño? Estar con ustedes aquí en Ellas Arribas, pero... Pues ojalá que superes tus miedos, porque aquí te vamos a enseñar unas cosas de terror. No, pero sí, sí. Desde que veo yo a la chula aquí, que sí da miedo. Pero hay cosas que dan más miedo como las leyendas. Las leyendas que hay alrededor aquí de nuestro Distrito Federal, como la leyenda de la... Ay, mis hijos... Se decía que había una llorona por aquí, por este foro. Sí, lo hacía. Se decía que había una llorona en este foro, pero... Que de repente los apagones de luces... Ah, sí, ¿sabes? Sí, así se decía. Sí, mira, ¿te la dónde dices? ¡Claro que sí! Y él no ha escuchado la leyenda de la llorona. Esta leyenda cuenta con múltiples versiones, pero hoy en Ellas Arriba el dramaturgo Tito Drenhofer nos contará la leyenda oficial. Aquella que ha asustado desde al ebulo como al más pequeño de la casa alrededor del mundo. Una de las leyendas más emblemáticas es la de la llorona. Por estas calles y barrios aparecía una hermosísima mujer vestida de blanco. Los hombres la seguían, trataban de buscarla y hablar con ella. Pero al llegar a la puerta de alguna de las iglesias que existían en la Nueva España, esta mujer tiraba el rostro y lo que descubrían estos hombres que se habían atrevido a seguirla era un rostro verdaderamente terrible. Cadavérico, descarnado y que provocaba el susto y en ocasiones hasta la muerte de aquellos que se habían atrevido a seguirla. Esta leyenda dura hasta nuestros días y en todos los barrios, colonias, se habla de la llorona. Muchas veces se habla de la llorona española, pero debo decirles que esta leyenda fabulosa viene del México antiguo, del México prehispánico. Antes de la llegada de los españoles, ya se hablaba de una mujer que permitía con gritos alertar al pueblo de lo que iba a ocurrir. Se habla que en la gran Tenochtitlán, antes de la llegada de los españoles, esta mujer ya había avisado. Hijos míos, cuidado, vendrán los hombres blancos y barbados y acabarán con nuestra raza. A gritos se escuchaba esto por todas las calles de la gran Tenochtitlán y así fue pasando el tiempo hasta que llegaron estos conquistadores. Y sí, finalmente arrasaron con la gran Tenochtitlán. Esta leyenda se trasladó entonces al México colonial. Desde entonces, la llorona ha estado presente hasta el día de hoy en las leyendas más famosas de nuestro país. Para Ellas Arriba, Lorena de la Barrera. ¿Sabes qué te voy a contar? ¿Qué? Una historia de Jimena Zariñana. Ya ves que hace un momentito Ricardo Conca y Griega les platicó acerca de la activación ayer en el Centro Histórico. Ah, padrísimo. Pues ahí entrevistamos a Jimena Zariñana y nos platicó de su mejor amigo. ¿Quién es? Miguel Bosé. Vamos a escuchar. ¡Ah, qué padre! Amor. Así como es devolcado en su trabajo, así se vuelca también en su familia. Y parece un ejemplo a seguir en todos los aspectos. O sea, a nivel personal, a nivel profesional, cómo ha evolucionado como ser humano todo lo que ha vivido. Miguel es como mi hermano mayor. Entonces, hay veces que desafortunadamente si él está aquí y yo no estoy, no tenemos la oportunidad de coincidir, pero bueno, digo, es el amor de mi vida. Que ayer que lo vi, o sea, todavía ayer que lo veo, me dice, Jimena, salúen mucho a tus papás, salúen mucho a tu abuela. O sea, se acuerda de mi abuela, de mi abuela de 93 años, que lo ha ido a ver y que es su fan número uno y que cuando vino a comer Miguel a mi casa, se sentó al lado de mi abuela y la atendió como si fuera la reina de la casa y siempre pregunta por ella y mi abuela siempre le manda besos y Miguel siempre la recibe. Bueno, ¿qué te digo? Una vez la llevé al auditorio y la recibió antes que a todo el mundo. Dijo, paren a todo el mundo, primero pasa la abuela en silla de ruedas de Jimena. O sea, con eso, con eso, les digo todo. Y se ve que Miguel Bosés es especial, pero es que también es un genio, es un talentoso. Miguel Bosés a tu casa, Choco, ¿qué le darías a comer? Yo le prepararía unos guauzontles. Son muy buenos, son muy buenos los guauzontles. ¿Qué le daría, chula? A mí la verdad no me gusta mucho. Me daría lo suyo. Paulina Mercado, dice. No creo. Sí, no creo, chula, no creo, no creo. Mejor vamos a platicarles de alguien que sí le quiso dar lo suyo a Cristian de la Fuente. Dicen que justo en los 90, Choco, sí le quería dar lo suyo Verónica, Verónica Castro, a Cristian de la Fuente. Pues quién sabe, pero él dice que no, que sí se llegaron a encontrar en muchos programas en Chile, porque trabajaron juntos allá. Porque él es chileno. Allá en Chile, el país, porque es chileno. Él es chileno. Oye, pues es bien guapo, ¿eh? Sí, es guapo, Cristian de la Fuente. Es bien guapo, yo una vez me lo encontré en el aeropuerto y en el mismo vuelo íbamos y dije, hola, ¿qué tal? También es un poco de contentillo, yo lo he entrevistado muy de buenas y muy amable y otras veces también parece que se le mete el demonio y es bastante payasón. No, yo solo estoy hablando de lo físico. De lo físico sí está muy bien. Bueno, pues ¿sabes qué? Platicaron nuestros reporteros justamente con él y él habla acerca de su hija, ¿eh? A ver. Que dice que es un superpapá. Ay, no lo dudo, ¿ves? En el marco de la presentación de la película Enamorándome de Abril Próxima a estrenar, Cristian de la Fuente aseguró que a pesar de sus cargas de trabajo, no deja de un lado su faceta como padre, pues aprovecha cada momento que tiene libre para estar con su hija. Trato de hacer eso, esas paradas, aunque sean cortitas, por mi casa, sobre todo para estar con mi hija y ella valora muchísimo que el papá vaya a verla, aunque sea por esas horitas. Entonces, la estoy aprovechando hasta ese día que me diga tengo un novio y me voy con mi novio. Asimismo, el histrón chileno confesó que se considera un papá celoso. Más que celoso, uno cree que nadie va a querer a tu hija como tú. Tu corazón tiene una capacidad de amar extra que antes no sabías que la tenías. Entonces uno trata de protegerla, que no sufra, pero la vida uno no puede no sufrir, va a tener que sufrir, se va a tener que caer y solo espero estar ahí para ayudarla a levantarse lo más rápido posible. Al ser cuestionado sobre la reacción de su esposa luego de unas fotos publicadas por una revista de Cristian en la playa acompañado de una mujer misteriosa, esto fue lo que respondió. Era mi sobrina. Uno ya se ríe. Cuando vi los paparazzi en la playa le dije que va a salir algo y bueno, ni que fuera en otro Adamo salió. Pues es que como es un hombre guapo y demás, todas las mujeres con las que está las quieren relacionar sentimentalmente. Te voy a contar una muy buena historia, Choco, y es que en este 2018, pongan atención, y esto también es bueno para todos los artesanos de México, México será la capital internacional en este 2018 que ya viene del diseño. Fomento Cultural Grupo Salinas en conjunto con las autoridades de la Ciudad de México inauguraron el Design Week México 2015, un conjunto de obras que buscan promover el diseño y la creatividad como valores a la sociedad que en esta séptima edición tienen como invitados internacionales a Italia y de nuestro país al estado de Chiapas. Esta es una feria ciudadana donde estamos poniendo en valor toda la creatividad mexicana en el ámbito del diseño, del interiorismo y de la arquitectura y por supuesto el impacto que tenga en la vida urbana cotidiana de todos nosotros. En este evento dentro del Museo Rufino Tamayo se hizo oficial que la Ciudad de México ha sido designada como la capital mundial del diseño en 2018 gracias al apoyo de la señora María Laura Medina de Salinas y Fomento Cultural Grupo Salinas. Nosotros como Grupo Salinas hemos decidido cooperar porque el diseño es muy importante no nada más para ver objetos bellos o útiles sino para el bienestar de la sociedad. Volteamos alrededor implica un diseño y qué mejor que vengan los mejores diseñadores del mundo a dar pláticas enseñarnos y que permita toda esta crema nata del diseño dentro de nuestra ciudad. Ha sido un momento muy esperado para todos los que conformamos la familia Design Week México y estamos muy orgullosos con el resultado muy contentos y satisfechos. Pronto Grupo Salinas abrirá convocatoria a los artesanos y diseñadores de México para la gran celebración que se realizará justo aquí en la Ciudad de México. Vamos a poner en marcha una plataforma que permitirá que las personas que quieran participen o manden sus iniciativas todas sus ideas tendrá el público en su momento toda la información que vamos a poner en marcha para que conozcan qué queremos hacer qué necesitamos hacer y cómo podrían participar. Y el día de hoy vamos a saltar sin parar porque ya está aquí Tatiana la reina de la familia Gracias A tu casa ella está arriba Muchas gracias Hace tres años que no venía a estos lugares Tatiana Exacto Fuerte Gracias Y reencontrarme con todos Flor Man y el camarógrafo ¿Y tú qué haces que estás igual? Ay, muchas gracias No, tú no Eso sí se comparte Eso sí se comparte ¿Saben qué? Algo que sí le hice mucho caso a mi mamá ojalá le hubiera hecho caso en otras cosas pero a esto sí le hice caso Ponerme protector solar siempre Eso Aunque sea de noche aunque sea de tarde aunque sea lugar cerrado las luces siempre te manchan la cara y te van haciendo los daños Pero el protector solar siempre es como mi crema de día y de noche Lo haré Seguiremos tu consejo Cuéntanos estás estrenando disco hace un ratito que no te metías al estudio de grabación además de que estás haciendo un chorro de proyectos Es que estoy siendo como tres en una Qué bueno Porque sí me invitó Morris Gilbert tan lindo me invitó a hacer mentiras el musical primero entonces estaba de rubia exuberante Ahora voy a estar de gira con ellos Y luego monólogos Y ahora se acabó el martes Y ahora estoy presentando un nuevo disco Salta sin parar infantil después de 20 años de cantarle a los niños 31 de carrera Qué bárbaro Y tu disco número 32 Exacto O se imagina Sí, a veces sacaba dos porque sacaba el de navidad Y se estrena este domingo Este domingo se estrena en el Teatro Metropolita a las 5 de la tarde Oye, padrísimo este disco ¿Verdad? ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijos? Claro, yo todavía no Ok, sobrinos Eres la tía mitotera ¿No? Sí, si te contara Yo sí, dos Uno de tres años y uno de cuatro meses Están en plena edad Bueno, el de tres Sí, sí El de tres años llévalo Ándale, por favor para que salte sin parar Porque aparte es un discaso Obviamente estás dirigida a los niños pero te haces acompañar de bandas como Jumbo como La Maldita Vecindad La Tracalosa De La Tracalosa De La Tracalosa de Monterrey Le trabajaste duro en el disco Ay, sí Estoy muy contenta Y fíjate que todo se va dando La verdad es que no es que uno planee las cosas por marketing o para que venda más ni nada Claro, claro Los niños de corazón son lo mejor, yo creo Y todos son amigos de hace mucho tiempo y la vida te va llevando y te vas preguntando ¿Y qué estás haciendo? Ay, yo ayudo Yo te colaboro Y muy regios Casi todos Casi todos Bueno, y La Maldita Vecindad Sax, Aldo y Pato ya me confirmaron que van a ir este domingo Y bueno, nuestra reportera Lore de La Barrera se fue a Orlando, Florida Ay, ¿por qué no nos llevó? Ay, pues por díscola Díscola Pero se fue a tener una cita con unos animales ¿Con quiénes? ¿Unos animales? Porque aquí hay varios No, no, no Pero estos son de Orlando No te rías, Giovanni Sí, estos son de Orlando y son unos pingüinos Fíjese, si usted tiene unos chamacos en casa ábreles porque les va a encantar ¿Quieres saber más de estos? Pues de estos animalillos ¿Así? Ay, eso es algo bien padre de los pingüinos ¿Ah, sí? Siempre están con su pareja Siempre, siempre están con su pingüinita Ay, qué lindos Bueno, pues entonces ¡Eches esto! Amigas de Ellas Arriba El día de hoy me encuentro desde Orlando, Florida en donde vamos a conocer a unos animales que viven en un clima muy frío Los pingüinos Vamos a ver Estos tiernos pingüinos se encuentran dentro de un hábitat diseñado especialmente para ellos y están más que acostumbrados pues aquí mismo nacieron Tenemos cinco especies de pingüinos subantártidos son especies que viven en las afueras del Polo Sur y el hábitat como puedes ver está a cero grados Celsius un hábitat frío y es un hábitat que necesitan para subsistir Tenemos un grupo de aproximadamente 12 personas que estamos aquí prácticamente todo el día llegamos aquí a las cinco y media de la mañana para limpiar el hábitat y nos vamos una hora después que cierre el parque para asegurarnos que todos los pingüinos están comiendo y que todos se están llevando uno con el otro Conocer a los pingüinos convivir con ellos y aprender de sus cuidados es una experiencia inolvidable Tenemos un programa de reproducción en donde estas aves se reproducen todos los años y se ven la manera que comen y la manera que se comportan que están a gusto en el hábitat aquí Esa es mi pasión esa es mi carrera asegurarme que estas aves tienen la mejor comida posible tienen las mejores condiciones de vida y el mejor cuidado veterinario Los pingüinos son sin duda animales que recordaremos por siempre porque embelezan con su simpatía y su ternura y como todos requieren respeto y cariño Soy Lorena de la Barrera y nos vemos la próxima Al Jimmy Al Jimmy Lines Ay que tal ¿Está recondiendo algo que no pueden ver? Andale Bueno pues ya estamos con Peter ¡Bravo! Peter que bueno que llegaste Esto de los disfraces de Halloween ¿A ti te gusta el disfraz? Sí me gusta ¿Pero para Halloween o para divertirte con tu marido? Ay Peter No es que Peter por Dios Pero es que es cierto Tal parece que los matrimonios perduran más si hacen este tipo de fantasías del disfraz De acuerdo Corriendo vamos por los disfraces Ah los tengo varios ¿A tú te dejes de disfraz? No Todavía no Pero pues ya se me antojó así como de bombero ¿Como de qué? De bombero de policía De porrista De porrista Oigan pero vamos a ver un disfraz que es muy divertido porque para la noche de brujas vean a la mole Ay imagínate a ver Está bueno Pero no está idéntico parece que le maticaron la cara oye Le falta más perdida Le escupieron chicle No pero quién sabe qué se hizo Pero sí lo logró Digo le falta lo del cuerpo Pero sí lo logró Un poco la de chicaída pero bueno Bueno le queda bien No son chichis de piedra como el otro Oigan y tenemos más para adentro podemos darles otro Vamos a ver a Mystic de Expo ¿A cuánt? Ay no ¿Qué tal? Igualito a Jennifer Lawrence Ven nomás Pero imagina Viene en engaño Pero eso parece piñata Oye mi amor a Antilla Estamos de requerir Ya lo sé Ya lo sé Pero yo qué bueno que estamos aquí juntitas porque te quiero preguntar a ver si me puedes aconsejar o como de qué te vas a disfrazar Pues no sé Fíjate como que me encantaría maquillarme como la Katrina O sea ya viste que está como de súper moda así que ya está súper guapa Sí pero se me hace que es como súper difícil poder hacerlo ¿Pero te digo algo? ¿Qué? Mi querida Anny Calcaño nos va a enseñar cómo hacerlo para que se vea el súper vio ¿En serio? Sí ¿Fácil? Sí ¿Quieres ver? Vamos a ver Si usted tiene una fiesta de noche de brujas y no sabe qué ponerse y no quiere gastar vístase de negro y maquíllese de Katrina Moderna Primero maquillaremos los ojos Maquillar todo el ojo de color negro cubriendo hasta la ceja La razón por la que pintamos primero los ojos es para que no se nos vaya a correr o ensuciar el color blanco Deline el ojo la parte de arriba y la de abajo Maquillar todo el rostro con el color blanco no tiene que quedar sólido el color al contrario solo es darle la tonalidad blanca La mejor manera de aplicarlo es con una brocha Una vez puesta la pintura blanca harás unas cejas pronunciadas por arriba de las tuyas para que quede preciso utiliza un pincel La parte más importante de nuestro maquillaje son los dientes Hazlo de manera ovalada y muy blancos para que resalte Haz exactamente la cantidad de dientes que tienes nunca más ni menos Con un pincel o delineador marca el contorno de cada diente para que luzca como una dentadura real Tu boca debe estar cerrada así que maquilla el centro de tus labios de color negro para darle profundidad Poco a poco va quedando No te impacientes Remarca el contorno de los dientes difuminando hacia arriba Utiliza un poco de sombra negra y con una brocha difuminas De donde termina el último diente con un pincel haz una curva hacia arriba para que resalte el pómulo Haz otra línea debajo de la primera y unos centímetros más abajo haces otra Esto es para lograr el efecto de huecos en tu cara Rellena con color negro entre las curvas que hiciste Con el mismo pincel en el color negro haz una línea en el contorno de tu cara Siempre utilizarás una brocha con sombra negra para ir difuminando y crear la profundidad necesaria Después con el mismo pincel marca líneas dentro de los dientes para que des efecto de que están cuarteados Remarca el blanco o las partes que sean necesarias Tómate tu tiempo y pon sombras donde sea necesario Así que ya lo saben no necesita de mucho dinero para tener un maquillaje escalofriante y espectacular Para ellas arriba Ani Calcaño Te la robamos Este señor me dice ¡Ay, pedido! ¡Ay, pedido! Y claras, esta es mi sección de ellas arriba en donde estamos Platin Can y muy acompañado con mi querida que estoy tan impactante de verte me da tanto gusto Gracias Y además verte idéntica preciosa talentosa Me dio mucho gusto verte hoy Voy a venir más seguido Pero vamos a seguir viendo los disfraces de los famosos Bueno, no de los famosos de los que se disfrazan y es que de famosos para los días de Halloween Y vamos a seguir con Miren a Bella Bella ¿Hiciste Bella? Ay, mira Es Bella Es Bella Ay, luego me escriben Es Bella Pero para la foto Nada más Bella, Bella Bueno, pues es que ella se disfrazó como pudo ¿Es ella o él? Es él, ¿no? Es él, ¿verdad? Oye, muy creativo ¿Está muy bien? Pues sí Es que no Es una esponja de lavar para lavar los trastes Es un plan que está adelante ¿Es serio? Sí Y yo pensé que era el vestido Es como una celadina Ahora, si alguien toca su casa ¿Cómo sale? ¿Qué trae abajo? Con el chocat Con el chocat La esponja se la acerco Ándale, sí Vamos a ver a Taylor Swift Así se dice, ¿no? Taylor Swift Ay, no, allá Es una sandía Igual de horrenda Mira Así Imagínate que fuera tu mierda La verías hermosa Me encanta decir cosas en la tele porque luego los del Twitter me acaban Bueno, el otro día me acabaste a mí ¿Te gusta la polémica? Porque dije que esa señora ya ni viene ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo se impide? Pues de repente viene primeramente Aquí estoy No, y la Chanik no se... La Chanik La Chanik La Chanik No se acabó a la pobre de esta niña Magán Ya no la recuerdes Aquí Ah, pues porque empezó a salir de novia con... Hugo Catalán En cada programa que haces se enamora del que está con ella Oh Por Dios Eso dijo A ver, a ver Caida, caida Una, dos No Vamos a ver Ana de Frozen Ana de Frozen A ver No, pero Mira ¿Qué son? Galletas Galletitas, ¿no? Galletas Como waffles cortados Son unas galletas buenísimas Ay, ya sé Son deliciosas Oye, pero qué creativo realmente La chula se desayuna como tres en la mañana Sí, pero de pura espirulina No, pero si no come nada La pobre No ves que sufre de anorexia nerviosa ¡Ah! ¡Pero! ¿Quién? Oye ¿Vienes tremendo, Peter? ¡No es tremendo, Tatiana! ¡No te quedas curir, Pau! Esas curvas No son de anorexia Disculpónte, mira No, esas, Peter Pero, ¿eres flaquita, pues, mi mamá? Soy flaquita y pervertida Yo soy envidioso Por eso soy Y perversa Y pervertida ¡Mesucristo! Mejor a las cosas A ver, David Jones A ver, David Jones Ay, con su zanahoria Con zanahoria Está bueno ese Hola, Zana Pero, ¿y arriba? Oye, deberíamos de hacer un reto De Maca Cocina Andale Y mandamos nuestras fotos así ¿Está bueno, no? Pero tienen que utilizar Aquí con los marquillos Y legumbres No, no te pongas Tenemos que usar Tú también Yo también Tú también Tú eres habitué De aquí, acuérdate Y yo no sé tu programa Yo ya debería de estar aquí Tendrás que estar aquí Cada ocho días Bueno, tenemos el árbol De guardiales De la galón A ver ¿Qué tal? Es un grú ¿Quién de los pies? Grú Está buenísimo Yo sé grú Yo sé que hay gente Que hay gente que tiene cara de pie Qué buen pie Pues sí O sea, que sonorero ¿Quién tiene cara de pie? No, aquí no Ahora te vas a guardar Aquí yo he visto cara de talón Cara de tobillo Dinos uno A ver, resulta que te contienes Dime uno Cara de chonca Que me conozca Tatiana Cómo eres en realidad Así es Mario Bros Ah, no, ese es otro Ah, sí, mira Mario Bros Mario Bros ¿Pero por qué en la taza del baño? Porque ya le andaba Porque Mario Bros Tienen los jueguitos Ah, sí, sí, sí Digo, pero Ah, no, no, no Eran los honguitos Bueno, pues Eran los tubos Se transporta Se transporta a otro Y el Giovanni El Flormaier ¿Qué? Ay, Giovanni No nos puso Él estaba en el honguitos Él sabe que pasa El mimifuete Por favor Terminator ¿Qué es eso? Son más Terminator Se puso dos ratones En los ojos No, esa sí está chajista No, pero es que con esos No puedes caminar No Para la foto Sabes que ese está muy malo Sí, está chapísimo No te mando eso, por favor Sí, sí está medio del rabo ¿Otro? Amigo, ¿otro? Vamos a ver otro No, ya no Queremos aprovechar Para darle las gracias Obviamente a Peter Pero a Tatiana Por haber estado con nosotros Gracias, Tatiana Nos vemos el domingo En Metropolitano Sí Así, yo los espero el domingo A las nueve de la noche En México tiene talento La segunda temporada Se van a sorprender Muchísimas gracias Adiós, amigos Nos vemos mañana Esto fue Ella está viva Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Adiós, amigos Adiós, amigos